Nos encontramos en la entrega del aula didáctica de la Escuela Primaria Oficial Rural Graciano Sánchez. Damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan esta mañana en el presidio. A la alumna Camila Tayli Palacios Torres. A la presidenta de la mesa directiva de la Sociedad de Padres de Familia, la señora Xiomara Nieto Gradilla. A la profesora Nelly Guadalupe Rosales Mendoza, directora de la Escuela Primaria Oficial Rural Graciano Sánchez. En representación del director general del CER, el profesor Crisógono Sánchez Lara, la inspectora de la zona escolar número veinte del CER, la maestra Marina Torres Horta. A la ingeniera Belia Guadalupe Castro Granja, directora de Educación y Acción Cívica del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. A la presidenta del Sistema Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, la señora María del Pilar Cardona Reina. Asimismo, a nuestro presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, el licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz. A la profesora Nelly Guadalupe Rosales Mendoza, directora de la Escuela Primaria Oficial Rural Graciano Sánchez, a dirigirnos unas palabras. Muy buenos días, licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz, presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Señora María del Pilar Cardona Reina, presidenta del DIF Municipal. Ingeniera Belia Guadalupe Castro, directora de Educación y Acción Cívica del Ayuntamiento de Soledad. Profesora Maestra Marina Torres Horta, inspectora de la zona escolar número veinte del Sistema Educativo Estatal Regular. Señora Xiomara Nieto Duradilla. Presidenta de la mesa directiva, Camila Taydí. Muy buenos días. Licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz, a nombre de toda esta comunidad escolar y educativa, quiero darles el más sincero agradecimiento por estar aquí. Es un honor contar con su presencia. Sean bienvenidos a esta su escuela Graciano Sánchez. Gracias por hacer un tiempo en su agenda para visitarnos. Y, pues bueno, a partir del día de hoy, los alumnos de sexto A recibirán educación de calidad. Además, de forma cómoda, con aula nueva y totalmente equipada. Muchas gracias, licenciado, por hacer felices a estos niños. Gracias por tomarse el tiempo de visitarnos. Un aplauso fuerte, fuerte aplauso. Muchas gracias por tomarse el tiempo de visitarnos, de escucharnos y de estar presente para los niños de Enrique Estrada. Estamos a sus órdenes, estamos para ustedes, alumnos, padres de familia y maestros. Sean todos bienvenidos. Un aplauso, por favor, para la directora de esta institución. Muchísimas gracias por sus palabras. Es momento de escuchar a la alumna Camila Taili Palacios Torres. Buenos días, autoridades presentes. Es un honor dirigirme a ustedes en este significativo evento. En primer lugar, deseo expresar nuestro más profundo agradecimiento por el invaluable apoyo brindado a nuestra escuela en la construcción de esta nueva aula. Esta optimizará y permitirá a nuestros compañeros estudiantes disfrutar de un ambiente de aprendizaje más cómodo y propicio, contribuyendo así a una educación de excelencia. Agradecemos su compromiso continuo con nuestra comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias. Es momento de escuchar el mensaje del presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, el licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz. ¿Cómo están? Buenos días al presidente, maestra, señora Pilar, a la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, a la Constitución del CERN, a nuestra alumna y a nuestra directora de Educación Municipal. Muchas gracias, buenos días todavía, ya andamos ahí a la mitad. Bueno, decirle que para mí es que me da mucho gusto visitar esta escuela en Enrique Estrada, Máxima, que ahorita venimos a entregar un techado también aquí en Enrique Estrada, en el jardín de niños Gregorio Torres Quintero. Y hoy, la verdad, vamos caminando, vamos trabajando en este nuevo gobierno de Soledad, un gobierno muy cercano a la gente, resolviendo paso a paso sus desmandas para que tengan instalaciones dignas, y prueba de ello es la gestión que se realizó para entregarles hoy esta aula didáctica, para que los alumnos sigan desarrollando sus clases de manera presencial, y para mí en Soledad este gobierno va a tener una mayor atención en la educación, con todo el apoyo, mucha obra educativa vamos a hacer en este nuevo gobierno, y como siempre es una costumbre en estos ya más de 30 días de chamba en Soledad, mi agradecimiento enorme a nuestro gobernador, a Ricardo Gallardo Cardona, aquí un aplauso, a nuestro amigo y gobernador, quien es quien ha trabajado desde el gobierno para seguir mejorando nuestro municipio. Hoy, bueno, yo lo veo y me voy a dar un compromiso, un compromiso de gestión, así como lo mencioné hace rato en el jardín de niños, por ahí en el mes de mayo que estuvimos, bueno, aquí enfrente en la plaza, hicimos un compromiso con la gente de Trinca Estrada, y fue, pedieron un aula para la primaria, bueno, hoy la venimos a entregar, pidieron el techado en el mes de mayo, insisto, y ya la entregamos también. Y entonces hoy, digo, caminando aquí con doña Pili, que para mí es muy importante su presencia y la figura en el DIF municipal, veníamos viendo las instalaciones, y hoy me llevo un compromiso maestra a las mamás, que hoy son pocas, espero que cuando vengamos con el gobernador sean más, sea prácticamente toda la comunidad, igual los de la prepa. Voy a llevar un compromiso para la primera oportunidad platicarlo con el gobernador, y yo creo que aquí en Enrique Estrada y en este lugar están las condiciones más que necesarias para volver a ser esta escuela nueva. Yo creo que lo hemos hecho, lo ha hecho el gobernador en otras partes del Estado, en donde ha llegado con seis aulas, ocho aulas, módulo de sanitario, módulo de dirección, escuelas nuevas, completas. Entonces yo creo que hoy en Enrique Estrada, esta escuela, yo creo que reúne todas las condiciones para incluirla en ese programa que tiene el gobierno del Estado, y tumbar estas aulas que ya dieron el uso, ya sirvieron lo necesario para hacer una escuela completamente nueva para la primaria, y que por la tarde sirve para la preparatoria. Es un beneficio doble, la verdad, porque también la gente de la preparatoria, yo recuerdo cuando hemos venido incluso con el gobernador, nos han hecho la petición de la preparatoria. Entonces, me comprometo a eso con la comunidad de Enrique Estrada, con los docentes, con las madres y padres de familia, de llevarme este compromiso y trabajar incluso el proyecto, ya elaborarlo para construir aulas nuevas, baños nuevos, techado nuevo para la gente de Enrique Estrada. Muchas gracias, que pasen excelente semana a todos nuestros niños, y por aquí vamos a estar muy pendientes, maestra. Vamos a hacer realidad que Enrique Estrada tenga una primaria nueva y una preparatoria nueva para todos sus niños. Muchas gracias. Invitamos a nuestras autoridades que nos acompañen afuera del aula para...